Así como ha sido en todos lados donde ha acudido ya, el candidato a diputado por el Distrito 12 local, Adán Casarribas, fue muy bien recibido por los habitantes de las localidades de San José de Mujarras, municipio de Santa María del Oro y de Camichín de Jauja, del municipio de Tepic. Ambos pueblos fueron visitados esta mañana de jueves por el también expresidente municipal de Santa María del Oro, exdiputado y exfuncionario estatal, quien siempre anduvo muy contento y sonriente de ver el cálido y sincero recibimiento que le daban sus amigos y amigas, porque es gente que durante los cargos de elección popular que ha tenido o sin ellos, de toda la vida, siempre ha visitado y ayudado a Adán Casas. Y fue precisamente en Camichín de Jauja cuando hacía su recorrido de casa por casa y con un fuerte calor, donde Crítica Digital Noticias abordó al empresario Adán Casas, candidato de la coalición Sigamos Haciendo Historia en Nayarit, que encabeza el partido Morena. Es muy fácil tocar puertas cuando ya has trabajado y tienes una historia, toda la gente no tiene duda. Donde voy se acuerdan de los caminos a Cacosechas, de los Cagüeyes, de las calles pavimentadas, de la red de agua potable, las canchas de usos múltiples, los alumbrados públicos, bueno, un mundo de obras y solito me lo dicen, usted no construyó la casa de la tercera edad, usted construyó la preparatoria, entonces es muy fácil tocar puertas. Yo lo siento por los que nunca han hecho nada y que quieren esa oportunidad, va a estar muy difícil, entonces yo la verdad, pues me emociona y pues me está dando mucho gusto tocar puertas, porque los vuelvo a saludar y me vuelvo a comprometer, porque cada elección es una historia nueva y un compromiso nuevo, hoy tengo que refirmar ese compromiso. El distrito 12 local de Nayarit corresponde a una parte de Tepic, como lo es el pueblo de San Cayetano, el de Camichín de Jauja y San Luis de Lozada, pero también abarca todo el municipio de La Yesca y de Santa María del Oro, así como el municipio de Jala, donde por cierto, otra vez visitó el exitoso empresario metido a político, quien seguro ganará el próximo 2 de junio en las elecciones. Reporta para Crítica Digital Noticias, Lenin Guardado. ¡Gracias!